Bueno, hasta hace muy poco tiempo la región, gran parte de la República Argentina, venía atravesando una sequía histórica por una crisis hídrica sin precedentes en años y eso obviamente que derivó en situaciones complejas en lo que tiene que ver con la provisión de agua potable. Una situación similar o peor está atravesando nuestros hermanos uruguayos, también por una sequía histórica que está provocando inconvenientes en el abastecimiento de agua potable a la zona de Montevideo, a la zona de Canelones, a los alrededores de la capital de la República del Uruguay. Por eso queremos conocer un poco más cuál es la situación hoy por hoy. Estamos en comunicación con el colega Matías D'Aleiro, quien es del portal Canelones Ciudad, a quien ya lo saludamos. Matías, buenas noches, desde Norte Grande Federal te saludamos. Marlene y Miguel Comandas. Buenas noches, buenas noches para ustedes, para toda la teleaudiencia. Y sí, como vos bien lo decías, estamos sufriendo una situación de crisis, una situación de crisis hídrica. Arrancó con crisis agropecuaria. Ahora ya también el problema es con el consumo para el agua potable, para el consumo humano. Y bueno, esto ya lleva dos meses y los pronósticos no son muy alentadores en cuanto a las lluvias y esto hace que la situación se complejice cada vez más. Matías, ¿qué río es el que abastece, digamos, de agua allí a toda la zona? Es el río Santa Lucía. Es el principal cauce de agua que nutre a la zona metropolitana, como bien lo mencionabas, que es Montevideo y las zonas aledañas. Por ejemplo, el departamento en el que yo estoy, Canelones, que es pegado a Montevideo. Para que ustedes entiendan, Canelones y Montevideo tienen la población, la mitad de la población del país. En Uruguay somos 3 millones, 1 millón y medio de personas viven en Canelones y en Montevideo. Eso hace que la situación se haya complejizado. Hay otras zonas del país que no están teniendo esta problemática, más al norte. Pero sí aquí en el sur del país, Montevideo, Canelones, San José, el área metropolitana está desde hace ya dos meses con cloro y sodio por los niveles elevados de lo que se permite. Aquí lo que se hizo por parte de OSE, que es el ente que de alguna manera regula el agua y el consumo de agua potable, es pedirle al Ministerio de Salud Pública poder aumentar la salinidad en el agua para así aprovechar lo poco que queda de agua dulce del río Santa Lucía, que es el que nutre a esta zona, tanto a Canelones y a Montevideo. Bueno, eso hace que el agua prácticamente no se pueda tomar. El agua ya no es bebible en Uruguay, lo que se usa es agua empotellada, bidones, todo eso, porque también, como venía la crisis antes en materia agropecuaria, también los pozos que había también se secaron. Bueno, después se secaron los arroyos, los tajamares, así hasta llegar a secarse estos cauces grandes que nutren, como les decía, a la zona metropolitana, tanto a Canelones y a Montevideo. Hoy el agua que sale de la canella no es bebible en nuestro país y esto es una situación más que grave, que compleja y de crisis, ¿no? Matías, por una cuestión natural, digamos la falta de lluvias, o también por allí hay una cuestión de mal manejo hídrico por parte de las autoridades allí en Uruguay. Yo creo que el principal problema es la falta de lluvias. Aquí en Uruguay venimos desde hace tres años, ya con sequía, nunca se había llegado a este extremo, pero sí faltaba el agua para el consumo animal, para la zona agropecuaria, para la zona de campo, para entenderlo de alguna manera, no se había llegado a esto, a las canillas de los urbanos. Pero el principal problema es la lluvia, es la falta de lluvia, para que ustedes entiendan, venimos de tres años seguidos, esto se ha ido acrecentando, y bueno, y también entran en juego lo que vos mencionabas, la falta de previsiones y de no nutrirse de un solo curso de agua, como es el río Santa Lucía. Ahora hay obras, se está tratando de implementar para que esto nos sirva de enseñanza y no vuelva a suceder, porque bueno, las previsiones del Instituto Uruguayo de Meteorología, el INUMET, no son nada buenas. Se habla que recién esto se acomodaría para la primavera o más adelante. Las lluvias no vienen, no llegan. La semana pasada tuvimos sobre la cuenca del río Santa Lucía un acumulado de 30 milímetros, que es muy poco, pero en esta situación para nosotros es un montón. Y eso da para decir, bueno, nos queda agua por 10 días, y así las vamos llevando, vamos todo el tiempo, todos somos meteorólogos ahora, todos opinamos de clima, todos estamos muy pendientes de qué pasa con la lluvia, qué pasa en Argentina, si llueve en Argentina, si viene para acá. Estamos todos como en ese alerta para ver de qué manera se sale de esta situación. Y una vez que se salga, aprender a que no nos pase más. Esto por parte de los gobernantes, pero también por parte de la población, ¿no? Y tener el cuidado del agua, cuidar el agua, que es algo fundamental, pero hasta que no lo vemos en la capital de un país, o hasta que no lo vemos en nuestras propias canillas, no tomamos esa dimensión, ¿no? Estamos en países rodeados de agua, nunca pensamos que esto iba a pasar, pero está pasando, hay que aprender de eso, y creo que eso es lo principal. Se decía que había mejorado algo, por lo menos la situación en las últimas semanas o en los últimos días. ¿Esto es así o la situación continúa de la misma manera como hace ya un par de meses? La situación continúa igual. Lo que pasó fue que la semana pasada, martes y miércoles, llovieron 30 milímetros. Esos 30 milímetros dan un respiro, pero no son para nada suficientes para entenderlo. No estamos hablando de que los arroyos están secos. Entonces, esos 30 milímetros, primero que nada, los absorbe la tierra que está seca. Ahora se espera que esta semana vuelvan a llover otros 30 milímetros y ahí sí el agua empiece a emposarse, a estancarse de alguna manera para empezar de nuevo a tener previsiones y provisiones en ese sentido. Pero la situación continúa encambiada y lamentablemente esto va a seguir, al menos según los pronósticos de lluvias ampliados que hay desde meteorología. Hablan de que quizás en septiembre, octubre, podrían venir los niveles de lluvia que se necesitan para de alguna manera empezar a acomodar de nuevo todo. Pero bueno, mientras tanto, aumenta la salinidad, aumenta el cloro. Ya hace dos meses que los uruguayos compran agua embotellada. A esto hay que sumarle lo que es el costo, porque aquí en Uruguay se paga la tarifa de OCE, digamos, del ente público, pero aparte se paga todos los días para el consumo humano, para lavar, para cocinar. La gente compra agua embotellada. Esto también hizo que de alguna manera se dispararan los precios del agua embotellada. Como toda crisis, siempre hay oportunistas. Bueno, el gobierno ahí tuvo que tratar de equiparar los precios y para eso le sacó el IMESI y el IVA al agua embotellada para que no suban los precios y para que no sean, bueno, tan altos los precios del agua embotellada. Para que tengan una idea, seis litros de agua, con bidón clásico de seis litros de agua, hoy por hoy andan en los mil argentinos. Eso, bueno, hay que gastarlo casi diariamente para usarlo en la casa, para aprontar un mate. Y la verdad que es complejo. Es complejo. Hay gente que la está pasando mal. El gobierno, de alguna manera, lo que está haciendo y las intendencias de los departamentos es tratando de abastecer a las franjas vulnerables, ya sean a las personas hipertensas, porque el agua está muy salada y no se puede tomar, jubilados, escuelas, centros de salud, ollas populares, merenderos. Se asegura también para quienes están dentro de los planes sociales del gobierno, del Ministerio de Desarrollo Social, dos litros de agua diario. Eso es así, ya se está haciendo desde que se decretó la emergencia hídrica. Y, bueno, mientras tanto, se está tratando de paliar la situación de todos los mecanismos posibles. Llegan ahora ofrecimientos de ayuda internacional, incluso llegó el ofrecimiento de Alberto Fernández, también Maduro se puso a disposición. Ahora somos noticia a nivel mundial, justamente por este tema, ¿no? Que a nadie le gusta hacer noticia por esto, pero, bueno, es lo que nos está tocando de este lado del charco. Matías, el cambio climático, digamos, que es un factor muy importante, si bien no podemos manejarlo, con respecto a las actividades, más que nada a las políticas de administración. Por ejemplo, para las empresas, para todo lo que es agroindustria, ¿realizan un mal manejo del uso del agua? ¿Hay actividades excesivas? Y, bueno, sí, se puede decir que sí. Esto no es general, no podríamos generalizar, pero, bueno, hay mal manejos. Aquí en el departamento en el que yo presido, en Canelones, bueno, han habido problemas, porque en el medio de esta crisis que estamos viviendo, se detectaron empresas areneras que, de alguna manera, modificaban el curso del río Santa Lucía, que yo, como les decía, es el principal curso de agua que nutre a la zona metropolitana. Bueno, ahí, a través de fotografías, de investigaciones, se detectó que trabajaban en horas nocturnas, sacando arena, areneras, también mineras, de alguna manera, en esa tarea ilegal, sin permiso. Bueno, ha hecho también esto, que se tome el tema a nivel nacional, que se, de alguna manera, endurezcan las penas y los controles, porque, bueno, la verdad que es una situación compleja y, claro, que existe el mal manejo, no generalizado, pero existe, y, bueno, están tratando, de alguna manera, de apretar también las tuercas en ese sentido. Matías, la situación crítica solamente se ha allí, en Montevideo, Canelones, el resto de Uruguay, la situación es normal, ¿no hay inconvenientes? Sí, exacto, como lo decís. En el resto de Uruguay, la situación, por suerte, no es grave, como si en el sur del país, en Montevideo, Canelones, San José, hasta ahí me animaría a decir, la zona metropolitana. Esto es lo que está más complejo, porque, justamente, es lo que nutre el río Santa Lucía. Luego hay otros cauces para el norte del país. Por ahora, no hay problemas, en el este tampoco, lo que es Maldonado, Rocha, por ahora, el problema está centralizado aquí. El tema es que, como mencionaba también, es donde vive la mayor parte de la población. Estamos hablando que un millón y medio de personas, de tres mil, viven en Canelones y Montevideo. Entonces, también eso lo hace más complejo aún. Exactamente. Bueno, Matías, te agradecemos mucho esta comunicación. Gracias por estar junto a Norte Grande, comentándonos lo que está sucediendo allí en la hermana República del Uruguay. Así que te mandamos un abrazo grande a la distancia. Bueno, gracias a ustedes y quedo a las órdenes para lo que necesiten, para llevarles de primera mano lo que estamos viviendo. Gracias. Muchas gracias igualmente. Gracias Matías. Matías Daleiro, periodista uruguay del portal Canelones en Ciudad, hablando acerca de esta crisis hídrica que está atravesando la hermana República del Uruguay, particularmente Montevideo, su capital y Canelones, que ante la falta de agua del río de Santa Lucía, lamentablemente están en una situación apremiante por la escasez importante de agua potable.